7 en punto, estamos dando inicio. ¿Cómo están todos? Espérenme por ahí por el chat, si nos estamos escuchando. Confírmenme todos, repórtense por ahí por el chat. Sí, 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 sí. Sí, buenas noches, perfecto. Por acá sí, sí, hola. Muy bien. Vamos a ir teniendo más personas por acá, perfecto. Esta clase está siendo grabada, claro que sí, la vamos a subir a YouTube. Y ya les voy a contar qué ha sucedido. Muy bien. Bueno, antes que nada, para todos los que están inscritos y no pudieron acceder ayer, es de una disculpa. Tuvimos un percance con Zoom, por eso es que algo que se nos salió de las manos un poco. Y bueno, lo que ya pudimos solucionarlo, lo pusimos en YouTube, por lo que veo muchos pudieron ir a verla. Tenemos 1.500 views o un poco más en lo que va del día de hoy. Así que espero les hayan sacado mucho provecho. Si no, pueden buscarnos en YouTube, en el canal de Converso, y ahí van a encontrar la clase de ayer, que fue sobre el tema de Facebook Ads. ¿Ok? Que fue sobre el tema de Facebook Ads, en cuanto a temas de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, los que no han podido participar, la pueden revisar ahí en YouTube. Bien, esto también va a quedar, pero ahora participen en vivo, que vamos a tener varias dinámicas. Quiero que todos me digan si me están escuchando bien. Por favor, compártanme por acá para el chat si me lo escuchan bien. Sí, 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 sí. Quien de pronto no me lo escucha muy bien, entonces, por favor, revise bien su conexión y hago. Bueno, claro que sí, como lo mencionamos, esta sesión también va a quedar. ¿Ok? El día de hoy, quiero compartirles más que todo una experiencia. O sea, no va a ser una clase magistral, técnica específica y todo, porque sé que muchos no están teniendo ni siquiera un panorama claro de cómo llevar la lectura de decisiones que tienen que estar tomando en el tema de Instagram principalmente. Me voy a dedicar mucho a esa red social, porque ya verán otros temas de TikTok y verán otros temas de Google en las siguientes clases, mañana y pasado. Pero quiero explicarles estos muchos puntos de qué hago yo normalmente, cómo hemos logrado sostener por cuatro años, que ya los cumplimos, es el funcionamiento del contenido, del tráfico, de buenos resultados a través de lo que vamos haciendo y de una forma controlada. ¿Ok? No es un crecimiento exponencial de un momento a otro y simplemente ahí se quedó o no es que no podemos despegar o a nosotros también nos va mal. Entonces, cuando nos va mal, ¿qué hacemos para que nos vaya mejor? Entonces, todos esos puntos es lo que les quiero compartir el día de hoy. Quiero mostrarles mucho como lo que hago yo en mi día a día, que es el proceso que llevo para poder tener el resultado que han visto en Converso y que muchos estudiantes que también lo aplican para tener excelente manejo del tema de Instagram. ¿Listo? Bueno. A ver, ¿cuántos estamos por acá? Voy a ir dando inicio. Sé que muchos tienen varios dolores de cabeza por el medio de Instagram, que Instagram ya no, que es que esto, que no funciona, que el contenido tal cosa. Eso es simplemente excusas. ¿Ok? El tema funciona para millones de personas, igual que TikTok, igual que YouTube, igual que Facebook. El punto clave acá es cómo se está utilizando y cómo se está leyendo lo que está pasando a través de este canal. Así que le voy a poner aquí el compartir pantalla. Vamos a ver varios puntos. ¿Listo? Y que lo ponemos como explorando. Ok, esto va a ser muy charlado. Ahorita vamos a tener un espacio para socializar un poco con algunas preguntitas interesantes que vayamos viendo. Pero pongan mucha atención para que esto lo puedan aplicar y lo tengan ahí muy presente. ¿Quién no me está escuchando? ¿Pero se me está muy mal? Pues esperadme un segundito. Voy a intentar una cosa. Hola, hola, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, 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 sí. Espérenme un segundo, Macbook, tal. Es más, ni siquiera tengo. La verdad. Ahí me escuchan bien, entonces. Pero bueno, voy a escribir porque me va a quedar entonces listo. Muy bien. Lo que les estaba mencionando entonces es que nos vamos a enfocar mucho en cómo estoy llevando yo las cosas para Converso, que de los consejos que les pueda ir dando, pues saquen como el mayor provecho y que tengan presente pues que técnicas y cosas mucho más detalladas, pues las vamos a ir viendo en el diplomado que vamos a tener para quienes estén en un nivel intermedio avanzado. Está bien, no es un nivel básico, los niveles un poco más básico intermedio, que igual terminan en un muy buen punto, es el tema de los cursos, pero el que ya está en un punto donde ya hace pauta, donde ya crea contenido desde hace un buen tiempo, donde ya está haciendo ciertas cosas, está el tema del diplomado. Listo. Vamos a empezar con lo que yo hago como tal y es que lo primero, primero, primero que estamos haciendo es una planeación. Escúchenme muy bien y esto suena a veces un poco básico, pero quiero que tengan su planeación a este orden, porque sin este orden se vuelve un poco más complicado el poder llevar una planeación exitosa constantemente. Esto es simplemente ejemplos, pero aquí les quiero poner algo, por ejemplo, el mes de julio. Recomendaciones claves para la parte de planeación. Planeen con 15 días de anticipación del mes que viene, por lo menos. Es decir, el 15 de julio se debería estar planeando el mes de agosto como tal. Listo. Eso sería, digamos que el tiempo en el cual deberíamos estar enfocándonos para poder proyectar. No, Santi, eso es mucho y es que yo creo. Presten la atención a lo que les voy a decir sobre la planeación, que ahí ya viene el tema flexible de lo que podríamos estar viendo. Punto número uno. Vamos a planear las partes importantes del mes acorde a lo que el mes tiene. Es decir, los festivos, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, navidad, cumpleaños, 31 de diciembre. O sea, todos esos factores, todos esos puntos que el mes tiene importantes y que si nosotros tenemos que entrar en ellos, pues hay que tenerlo presente y claro. ¿Listo? Por ejemplo, el tema del Pride que pasó hace poco y tantas empresas tenían que entrar en ellos. En agosto, por ejemplo, si están en Medellín, Feria de Flores. Si están en Pería más adelante, pues viene el tema de la cosecha y todo esto. Y es un punto de qué es lo que pasa en el mes que yo tenga que montarme en esa ola. Porque la gran mayoría de personas no están entrando en las olas y, por ende, al no entrar en esa ola, pues pierde la oportunidad de poder tener un buen contenido. Les pongo un ejemplo muy claro de uno de nuestros estudiantes. Por ejemplo, Crica abordó muy bien una tendencia en un momento que era el pelo de Karol G. Logramos el nuevo color de Karol G sin decolorar. Usamos un mechón de caballo natural y empezamos aclarando con el 12-0 de la marca E-Guard. Lo mezclamos. Entonces, por este lado empieza a suceder algo y es que, pues maravilloso. O sea, se tiene un punto acá bien interesante donde abordan el momento que era, una tendencia que sale en ese momento, un tema específico. Se suben en la ola y se vuelven virales. Si yo no me subo en la ola de algo, si yo no tengo esto claro, va a ser muy difícil poder avanzar en este aspecto. Entonces, lo primero que debemos hacer es la planeación del mes. Segundo, lo que debemos planear como tal es lo importante nuestro en el mes. Por ejemplo, nosotros tenemos en los primeros días de agosto podcast. Entonces, yo ya tengo definido que tengo en los primeros días de agosto podcast. Por fuera de eso, necesitamos comunicar que ya está el nuevo precio de venta del tema, por ejemplo, del diplomado. ¿Ok? Porque el valor sube al terminar este mes un poco y luego el 15 vuelve y sube otro poco. Entonces, comunicamos eso porque es importante para la empresa ya darlo a conocer. Tenemos entonces el 15 también, vuelve y sube, listo. Y comienza el 29, entonces ya los últimos días. Entonces, bajo el diplomado, las necesidades que nosotros tengamos comerciales, necesitamos ir teniendo una planeación también. Porque si no, pues no va a ser tan efectivo. Simplemente va a ser un contenido más y ya. Y no hay estrategia de por medio. Entonces, todo eso yo lo tengo que ir documentando y teniendo presente. Si hay un viaje y son creadores de contenido, si van a trabajar con una empresa, si ustedes de pronto están haciendo la parte de colaboraciones, si van a desarrollar un nuevo producto, si van a estar, por ejemplo, ahorita viene Colombia Moda acá en Medellín. Entonces, eso se tiene que planear. Eso no se puede dejar pasar por alto. Porque por fuera de la parte del contenido, digamos que del momento, está también el contenido de posicionamiento. El contenido de posicionamiento es ese que genera confianza. Los testimonios, los logros, los eventos, las personas influyentes con las que mi marca está relacionada. Necesitamos darle exposición a eso. Y la gran mayoría de personas, cuando voy a una capacitación o a una asesoría, me dicen como, Santi, yo no documenté nada de eso. No, yo tengo una foto por ahí con un celular viejo. No, pues una cosa ahí, pero yo no documenté eso. Claro, no lo documentaron. Qué pena, pero se jodieron. O sea, ahí, ahí, fatal. Literalmente no llevamos todo un registro de eso que pudo hacer tan boom para poder comunicar algo que le pueda dar ese nivel de confianza a la empresa, esos puntos. ¿Qué creen que hicimos para el cumpleaños de conversos si se vieron el reel? Había una persona grabando todo el tiempo. Todo el tiempo, 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 todo el tiempo. Yo ya tenía el reel aquí en mi cabeza. Ya sabía qué era lo que íbamos a hacer. Salieron otras cosas improvisadas. Claro, lo aduntamos, lo pusimos. Pero desarrollamos ese contenido para poderlo publicar y tener no una viralización ni la cantidad de likes más alta, pero un montón de comentarios y un posicionamiento y un punto de confianza tan bueno para la audiencia que eso no se puede pasar por alto. Y no puede ser simplemente una foto y ya. Hay que documentar un poco más. Entonces, todos esos factores vienen siendo un conglomerado de cosas que se tienen que tener presentes para luego de yo ya tener la planeación del mes general y luego del mes comercial de mis cosas importantes como empresa ya viene la planeación atemporal. Atemporal. ¿Qué es atemporal? Por ejemplo, el video que pusimos hoy es atemporal. Yo lo grabé hace rato. Este video lo grabamos hace rato y ya lo tenía. No son herramientas exageramente nuevas. Son opciones. Es algo que puede salir hoy o puede salir dentro de una semana o dentro de dos o dentro de tres. ¿Sí? Eso es un video atemporal. ¿Cómo le está yendo el video atemporal? Muy bien. Va bien. A la gente le ha gustado. Tiene buenos guardados. ¿Sí? Tiene buenos likes. Entonces, este punto como tal, ¿listo? Este punto como tal, viene siendo uno de los factores donde yo tengo contenido desarrollado previamente que me va a ayudar como comodines o que tengo planeado previamente que me va a ayudar como comodines en diferentes días. ¿Sí? Y por último, viene un tema de contenido de reacción. ¿Ok? Contenido de reacción. ¿Qué pasa con ese contenido de reacción? Es el contenido que toca sacar, que es fundamental porque mi marca tiene que ser vocera de eso. Esto. ¿Cuándo salió Truex? Me puso a correr. A correr. O sea, yo ya tenía claro que iba a salir. Tenía varias cosas, pero cuando lo lanzaron así porque lo lanzaron un día antes de lo que tenían pensado lanzarlo. Ya, me tocó meterme en el cuento. Yo no puedo dejar que Truex pase por alto en converso. Es un tema en el cual... ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Listo. Bueno, entonces los demás tienen que estar revisando esa parte. ¿Ok? Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están mostrando Instagram? Perfecto. Muy bien. Ahora, cuando sale Truex, por ejemplo, si ustedes están en un tema de... Pongamos un ejemplo. Si ustedes están en un tema... De viajes, ¿sí? Y por X o Y razón, empieza algo como lo que pasó con el tema de Viva. O empieza una noticia como lo que fue el año pasado de la calle de Provenza como la mejor calle del mundo. O empieza el tema de promociones de tal cosa. Eso es una tendencia. O sea, eso es algo del momento que toca abordarlo sí o sí. Y no podemos dejarlo pasar por alto porque si lo dejamos pasar, entonces ya no somos pioneros en ese tema. Ya no estamos abordando la ola. El problema de muchas empresas es que la ola la abordan al final. Cuando ya todo el mundo habló de eso y eso ya no importa. En cambio, en este caso, nosotros hablamos de esto. En el momento que sale, sacamos un video, lo lanzamos por acá. Se vuelve también fuerte en TikTok. Y esto es lo que nos toca a muchos de los que creamos contenido. Entrar en la ola. Santi, pero ya tenías un contenido para acá. Claro, yo ya tenía este listo. Vean dónde está. Después. ¿Por qué? Porque esto es un video atemporal. Esto es un video de herramientas para ti que trabajas con redes sociales y debes conocer. Una, tal. Eso es un video atemporal. Ese video me sirve hoy, me sirve dentro de una semana. Y literalmente los lancé. Entonces, la semana que seguía, porque este iba acá. Ah, los videos atemporales pueden ser flexibles. Los puedo correr en caso de que tenga una tendencia por abordar. La tendencia no la puedo esperar. No es como, ay, no, la abordo la otra semana. La tendencia la otra semana ya no es tendencia. ¿Listo? Entonces, tenemos cuatro puntos claves para la planeación. Cuatro puntos claves para la planeación. Número uno, planeo sobre el mes. ¿Qué hay importante este mes que tenga que ver con mi marca? Segundo, planeo bajo las necesidades comerciales o de posicionamiento de marca que tenga. Y, pues ya, ya como que desarrollo esta planeación. Tercero, tengo la parte atemporal. Y cuarto, cuarto, tengo la parte de reacción, que son temas tendencia o necesidades de última hora. En este caso, pues yo no tenía planeadas las historias de hoy de la manera en que las hicimos. Tenía otra planeación diferente. Pero, pues fue una necesidad comunicar lo que nos sucedió ayer y cómo lo íbamos a resolver. Había que darle prioridad a este tema. ¿Sí? Y ese contenido de reacción, pues es vital en estas ocasiones. Estamos, cuatro puntos claves que yo hago, yo todos los 15 de todos los meses me siento y planeo. Y una vez por semana reviso bien esa planeación si tengo que hacerle cambios dependiendo de lo que vaya surgiendo o pasando. Igual la tengo a la mano todo el tiempo y estoy como viendo qué es lo que hay que desarrollar, qué es lo que necesito adelantar. Y ya si hay alguna reacción, pues como esa reacción entra en el calendario y para dónde pasaría lo que tenía planeado, dónde lo puedo reubicar. ¿Listo? Si no hay orden, no hay crecimiento. Si no hay orden, no se puede crecer. Un crecimiento desmedido no es la solución. Un crecimiento escalado es lo que necesitamos. O sea, no tiene que ser así. Ojalá sea subo, estabilizo, subo, estabilizo, subo, estabilizo. No un pico creciente desmedido sin orden alguno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa después de esto? Definan espacios de creación de contenido. Necesitamos espacios claves y claros de creación de contenido. A mí en la agenda no me pueden tocar un lunes en la mañana. No me pueden tocar un lunes en la mañana. No pueden. ¿Por qué no? Porque es el momento de inicio de semana donde yo tengo que producir varias cosas que necesito para esa semana o para la que viene, dependiendo de cómo esté en temas de contenido. ¿Listo? Definan espacios de contenido. Yo tengo dos mañanas donde desarrollo la gran mayoría de cosas. Una que otra sale pues ahí sobre el tiempo, pero la gran mayoría de cosas las desarrollo en dos mañanas. ¿Ok? Entonces mucha gente me dice como Santi, pero si tú estás en capacitación, si estás en curso, si estás haciendo tal cosa, si estás... Pues yo tengo mis espacios definidos para poder crear contenido. Y ese día procuro sacar dos videos, tres paquetes de historias y todo esto. Entonces es fundamental, ¿ok? Fundamental que tengan esos espacios claros, inmovibles, inmovibles en su agenda. Cuando ustedes ya tienen eso y desarrollan su contenido, que hay varios puntos que ya hemos hablado en otras ocasiones. Esta es una clase un poquito diferente, más como en el proceso y paso a paso de lo que llevamos a cabo en Converso. Llevamos pues también unos factores claves acá y es cuando publicamos, ya viene después un tema de análisis. Y el análisis es de lo más importante que hay. Porque aquí es donde más errores se cometen. Entonces después, después... Bueno, aquí Lau les dice, yo llevo una planeación un poco más casera y es en el iPad, pero tenemos un calendario que está disponible. Le voy a pedir a Lau, si de pronto lo tienes por ahí, que dejes el link. ¿Listo? Para que ustedes puedan utilizar ese calendario si lo desean. Ya en un momentico le damos por ahí por el chat. Que igual funciona súper bien. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Las redes sociales funcionan así. Así tal cual. Todo el tiempo. Así funcionan. Si usted no está dispuesto a tener un sub y baja de emociones constante, no puede ser creador de contenido. No puede tener un emprendimiento por Instagram. No se puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque esto es un constante cambio de resultados. Esto puede ser un pico buenísimo donde subimos. Y ustedes se ven acá en el tope creyéndose lo máximo y que tienen un millón de visualizaciones y que están en lo mejor de lo mejor y están subiendo cada vez más y tienen un montón de resultados. Claro. Y de un momento a otro, ¡pum! La embarran en un contenido. O como a mí me pasó, de TikTok veníamos súper bien. Y eso pasa. O sea, es normal que eso suceda. Ahí acabamos de lanzar uno, entonces ese sí va a estar bajito mientras tanto, pero ya después creo que le irá mejor. Ah, no. Inclusive lo publiqué ahorita que empezamos y este va bien. Entonces creo que le va a ir bien. Pero quiero que vean lo que me sucedió. Y eso pasa. Pasa a todos. A ustedes, a mí, a todos. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo. 324.000. ¿Sí? 324.000. El calendario. Esperen entonces. Cálmense. Ya. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con eso. Pero ya les, igual les mandamos eso. Uno de los puntos acá es, por ejemplo, 324.000, 808.000, 305.000, 261.000 y ¡pum! En una hora estaba consiguiendo 158 visualizaciones. 158 visualizaciones. O sea, eso no era nada para mí en la racha que veníamos. Pues resulta que TikTok le dio la gana de suspenderme un contenido. ¿Sí? Solo porque decía, el tamaño sí importa, pero era para un botón. Y ese contenido que me sancionan, pues me ancla el resultado de los demás por seguridad de TikTok. ¿Yo qué tengo que hacer? Seguir creando buen contenido hasta que esa barrera se rompa. Porque entonces nos bajan, nos tumban, nos dejan por acá en el piso. Y esto frustra mucho. No les voy a decir que no. Claro. Es muy maluco. Pero el buen creador de contenido, buen creador de contenido, sabe qué hacer cuando esto sigue sucediendo. O sea, esto no puede suceder. Seguir bajando y bajando y bajando no puede suceder. Esta parte de acá es el punto de quiebre donde yo digo, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí nosotros nos inventamos un término que seguramente han escuchado, que son las bombas de rescate. Que lo hemos puesto mucho en la cuenta. ¿Listo? Entonces, en este punto de acá, ¿sí? En este punto de acá. Listo. Entonces, en este punto de acá como tal, la bomba de rescate lo que nos va a permitir es volver a tener los mejores resultados que ya estábamos teniendo en otras ocasiones. Para poder seguir en esa subida. ¿Listo? En esa subida. ¿Cómo se identifica las bombas de rescate? Para allá voy. ¿Ok? Para allá vamos. Aquí pasa algo y es que la gran mayoría no conocen ni entienden su contenido, su propio contenido. No saben qué les funciona para volver a tener esos resultados que se necesitan. ¿Listo? Converso ha podido sostenerse en el tiempo porque innova en el contenido, pero segundo, tiene claro esas bombas de rescate. Tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Para volver a tener mejores resultados. Y esto pues es algo importante. Y esto es pan de cada día para todos los que creamos contenido. Esto nos va a pasar. Podemos creer que un video va a ser supremamente exitoso y seguramente nos vaya mal. Entonces, ¿qué toca hacer? Sacar algo que nos rescate de ese hueco en el cual nos estamos metiendo. Y de ahí volver a tener buenos resultados. Pan de cada día. Todos los días. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Primero, les pongo gráfico y ya vamos viendo pues como otros puntos. Vamos a ver por acá. Resulta y acontece que... ¿Dónde tengo malos resultados? Por aquí creo que... Bueno, el que más me acuerdo es este. Resulta que yo tengo aquí un resultado que para mí no es muy positivo. Porque desde mi punto de vista todo debería pasar los 2.000 likes en la cuenta de conversa. En este caso, ¿sí? Y este lo subí a la carrera. No fue lo mejor. El video pues igual el podcast le fue bien. Todo, pero no fue lo mejor en cuanto a la subida y a muchos factores. Entonces, esto me ancla. Porque cada mal contenido que viene ancla, ¿ok? Nos ancla en el resultado de futuros contenidos que podrían ser buenos. Aquí resulta que yo dije, bueno, yo creo que a este le puede ir bien. Pero en una parte 2, entonces se vio como medio repetido. Pucha, no, no nos fue tan bien. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Resulta y acontece que yo voy viendo un patrón. Algo que empieza a suceder constantemente. ¿Listo? Que empieza a suceder constantemente. Y empiezo a ver que esto tiene un resultado. Entonces, por ejemplo, este. ¿Sí? Y aquí empiezo a mostrar unas herramientas y todo. Y que es muy clásico de nosotros. 13.000 likes. Bien. Tiene un buen resultado. Resulta que yo voy y veo otra cosa. Y, por ejemplo, esa bomba de rescate no necesariamente está en el calendario. ¿Sí? Porque es algo que está de imprevisto. O sea, fue pucha, yo tenía planeado para este día esto. Pero voy muy mal. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Qué debería hacer? Entonces, en este caso, ya nos iríamos a observar qué es lo que ha funcionado en tiempo pasado. En nuestra cuenta. Y voy y veo este caso. Y tiene 32.000 likes. Buenísimo. ¿Sí? 32.000 likes. 13.000 likes. ¿Qué estoy empezando a ver ahí? Un patrón de éxito. Algo que podría ser útil. Este, por ejemplo, tiene 4.000. Igual le fue bien. Este, por ejemplo, tiene 4.800. Igual le fue bien. Cuando voy llegando acá y veo que este no le va bien. Y este no le va muy bien. ¿Qué debería hacer yo? ¿Quién lo escribe por el chat? ¿Qué es lo que debería hacer yo? ¿Sigo intentando cosas o me aseguro con algo que ya me ha funcionado previamente? Utilizo la bomba de rescate. Entonces, veamos patrones de comportamiento acá. Esto yo no escucho. Ustedes escuchan, creo que no. Si ustedes escuchan, está bien, pero yo no escucho. ¿Sí se escucha el video? ¿Sí, sí? Listo. Bueno. Entonces, eso es lo más importante porque igual yo me lo sé de memoria. Entonces, vamos a ver esto. En este caso, vamos a ver patrones de comportamiento. Ahí, entonces, hay un punto importante y vamos a ver el siguiente. Si esos dos dieron resultado de esa manera, ¿qué tienen en común? Tienen un intro, un inicio, donde hay un pequeño cambio, ¿sí? En los primeros 1.6 o 2 segundos máximo, ya hay un cambio que hace el refresh de la tensión y luego pasa a pantalla y empezamos esa grabación ahí. ¿Sí? Y por fuera de eso, tenemos otros por acá que hacen lo mismo. Entonces, ¿yo qué hago en este caso para salvarme? Lo mismo. Porque ya me ha funcionado. ¿Significa que yo puedo hacer lo mismo todos los días? Porque si me está funcionando, entonces lo voy a hacer todos los días. ¿Qué pasa si lo hago todos los días? Satura y cae. La bomba de rescate es para los momentos en los que estamos graves. ¿Listo? Y eso hay que ir identificándolo. Hay que ir viendo en qué momentos no estamos muy bien que necesitemos, que necesitemos esos tipos de contenido que ya hemos identificado. ¿Cuál es el reto? Identificar varios. Ese es el reto. Unos se van a poder utilizar más rápido que otros, mientras que en otras ocasiones, pues, hay que darles un poco más de espacio. ¿Cuáles han sido otros tipos de contenido que nos han dado muy buenos resultados? Nunca, pero nunca hagas esto porque te van a bajar las visualizaciones, bla, bla, bla. Y eso en TikTok tiene, cada video que hemos hecho en TikTok tiene más de 300.000 visualizaciones. Pero yo no puedo estar sacando esto todas las semanas. Pero es una bomba de rescate. ¿Sí? Es el video que va a salir el jueves otra vez. Porque funciona. ¿Qué otra cosa es una bomba de rescate para nosotros? Cuando damos una opinión a este estilo. ¿Sí? Una opinión un poco controversial. Creo que es fielmente lo que nosotros tenemos presente y creemos y predicamos. Y otra cosa que nos ha funcionado mucho. El carro. ¿Por qué? No sé. Ya me criticaron una vez y me hicieron bajar un video, pues, por tener, por estar manejando. Pero el carro llamaba la atención. Entonces, ¿qué hice? Pues, no manejé. Sí, pero sí, igual lo hice en el carro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya había otro video. Uno tocó quitarlo. Pero el otro video, que igual me criticaron un poco por estar manejando, pues, ya no lo hago más. Pero tiene buenos resultados. Tiene 6.800. Y cuando me voy al otro, tiene 7.000 y pedazo. Entonces, hay factores que son del fondo, de los textos, de la edición, del tipo de inicio. O sea, hay un montón de factores que terminan consolidando lo que es una bomba de rescate. ¿Sí? Y en este caso... Perdón, perdón. Disculpenme. Sí, tienen toda la razón. Ya voy a volver a repetirlo. Disculpenme. Entonces, en este caso como tal... Ya, ya. En este caso como tal, hay un montón de factores. Un montón, montón de factores. Entonces, que influyen, ¿sí? Que influyen mucho cuando estamos por definir una bomba de rescate. O sea, cuando ustedes ven que algo les funciona, pruébenlo dentro de una semana o 15 días, más o menos. Cuando de pronto no estén muy bien. Y miren si vuelve y sube, ¿ok? Miren si vuelve y sube. Y empiecen a detallar cada factor. Cada factor. El texto del inicio. La duración del inicio. Los cambios de clips. La edición completa. La voz. La música. Todo lo que haya acompañado ese video. ¿Qué fue lo que sirvió? Y repliquen eso con un nuevo tema. Que tenga que ver por lo mismo. Con el tono o la forma de otro tema. ¿Sí? De otro tema. Y van a ver cuál va a ser la acogida. El funcionamiento. Ante los ojos de la audiencia. ¿Estamos? Esto como tal. Es vital. O sea, es fundamental para poder sostenernos en el tiempo. Entonces va a mostrar algo que nos sucede la semana anterior. En historias. Porque las bombas de rescate también funcionan para historias. Y resulta y acontece. Que la pérdida en visualizaciones a veces es normal. Listo. Es normal. Tenemos por este lado. Una portada para las historias. Y veo. Y tengo 12.400 visualizaciones. Está bien. ¿Sí? Entonces ya tenía esto planeado. Lo desarrollo ese día. Y nos va bien. Tiene una buena acogida. Un buen desarrollo. A este paquete de historias les fue bien. O sea, tienen un buen manejo. ¿Qué pasa con las siguientes? Cae. Cae a menos de lo que yo espero que tengan mis historias normalmente. Que son 10.000 visualizaciones como mínimo. Y aquí cayó. ¿Qué tengo que hacer yo al otro día? Bomba de rescate. Si a mí se me caen las visualizaciones cuando no lo esperaba. Cuando yo decía. Bueno, pucha. Yo creí que esto le iba a ir bien. Y todo. Y puede pasar. O sea, eso pasa. Al otro día sacó una bomba de rescate. Vean muy bien cómo fue la dinámica. Primero pongo un título llamativo. Porque lo que van a leer ustedes principalmente es. Las cuentas de Instagram están muriendo. Y uno. Uy, ¿qué pasó? Pero no. Por estas razones es que las cuentas de Instagram de los emprendedores y creadores están muriendo. Tomen nota. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces tengo como un punto ahí de enganche vital para todo. ¿Qué pasa después? ¿Por qué estamos regalando un documento acá? ¿Qué es lo que lograste documento? Si teníamos 7000 visualizaciones, gracias a que la gente empieza a responder, ya tenemos 38000. Pasamos un día de 7000 a 38000. ¿Listo? Santi, tú tan chicanero, tan lucido. No. O sea, es que eso es lo que nosotros utilizamos todos los días. Todos los días estamos haciendo alguna dinámica para poder mantener eso constantemente. Porque ese es el reto para todos ustedes y para nosotros también. Exactamente igual. ¿Sí? Cuando les decimos a las personas soliciten esto acá, ¿qué empieza a hacer la audiencia? Ustedes empiezan a responder. Y cuando empiezan a responder, entonces logramos unas 3462 respuestas. Y gracias a eso, pues en estas visualizaciones tenemos un montón. En estas historias tenemos un montón de visualizaciones. Y por acá vamos teniendo unas cuantas, pues cuantos logros. ¿Sí? Aquí no sé cuántos, por ejemplo, 345 clics y otros 362 clics. Maravilloso para mí. Son muy buenas métricas. Cuando ya hacemos el llamado a la acción. ¿Estamos? Algo más que hay que tener en cuenta. Planín. Escúchenme muy bien porque hay otro punto de contenido de reacción. Planeen muy bien. ¿Qué van a hacer? Para vender. ¿Listo? Bajo las necesidades de la audiencia. Resulta que el curso de Ads, nos confiamos. No le estábamos haciendo mucha bulla. De Facebook Ads, no le estábamos haciendo mucha bulla. Y la semana pasada estaba en 5. O sea, 5 personas. Nosotros, uy, wepucha, nos cogió la noche. Porque el curso de Ads empezó hoy. Hoy hay 40. ¿Sí? Que es como el mínimo para empezar. 40. ¿Ok? Y las tenemos inscritas ahí, conectadas. Hoy, todas. ¿Por qué? Porque entonces hacemos estrategias. Bajo lo que nosotros necesitamos promover y vender. ¿Sí? Pero, ligado a las necesidades de lo que ustedes estén teniendo. Entonces, pensémoslo desde otro sector laboral. Resulta que yo tengo un tema de carros. Un CDA de carros. Tengo la prensa del servicio de venta de SOA. El tema de tecnomecánica y todo esto. Resulta que yo necesito promover un poco más el tema de la tecnomecánica. ¿Sí? Y necesito vender un poco más este caso. ¿Qué empieza a suceder entonces de ahí? Yo tengo este caso. Necesito promoverlo un poco más. Pero yo no puedo decir. Ven y haz tu tecnomecánica hoy. Los convencí. Van a ir ya mañana a hacer la tecnomecánica. No. Eso es básico. Eso no tiene ningún impacto. Eso no lo lleva. Pues no trasciende. Cuando yo puedo tocar puntos de dolor. Como el parte de no hacer la tecnomecánica. Es de tantos mil pesos. Más patios. Más esto. Más los otro. Y le va a explicar cómo se salva de esto fácilmente. Pues haciendo la tecnomecánica. Y esto tiene varios puntos. Que a la gente normalmente no le gusta mucho. Que se le espera de esto, de esto y lo otro. Pero resulta que en nuestra CDA tenemos. Esto, esto, esto y esto. Entonces empezamos tocando un punto de dolor. Que es el parte. Nadie quiere que lo paren. Y lo partan. Y le pongan esa multa. Para quienes no sepan que es un parte. Perdón. Pero le pongan esa multa. Pues nadie lo quiere. Entonces empezamos tocando puntos de dolor. Y vamos desenvolviendo la idea. Y aquí tocamos un punto de dolor. Las cuentas de Instagram están muriendo. Uy, wepucha. Sí, pero ya les damos algo a cambio. Elevamos las visualizaciones. Damos un montón de información. Que eso siempre lo damos. Que ese es el valor. Y luego hacemos el llamado a la acción. ¿Sí? Algo que me decían en estos días. Cuando estamos en Ecuador. Era que algo se les quedó grabado. Y es que esto funciona igual a la televisión. Yo siempre lo digo. O sea, nosotros somos el canal. Nosotros tenemos que dar esa novela. Antes de dar la publicidad. Porque si ustedes prenden el televisor. Y están en el comercial del detergente. Pues la gente simplemente se va. Para otro canal. Y eso hace todo el mundo aquí. Si ustedes no están entregando algo previo. Para poder enganchar a esa persona. Antes de ir a ofrecer. Están jodidos. ¿Sí? Entonces tenemos que llevar el debido proceso. Aquí también. Tenemos como 30 y pico. 29 mil visualizaciones. Espectacular para nosotros. ¿Sí? Entonces aquí vamos teniendo un montón de dinámicas. Cuando sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Con lo cual nos podemos sostener. En el tiempo. Hay una creciente. Así hayan picos bajos. Pues siempre estamos en ese proceso. Las bombas de rescate son fundamentales. Las necesitamos. Es ideal empezar a hacer esa búsqueda. Hay que intentar cosas nuevas. Claro que sí. Ojalá las intenten. En dos ocasiones. Una. Cuando están muy bien. Y quieren probar algo nuevo. ¿Listo? Un modelo nuevo de contenido. Una forma nueva que les gustó. Que vieron de otro creador. Y está bien innovar cuando vamos bien. Y está bien innovar cuando vamos exageradamente mal. Si el día de mañana ya la bomba de rescate que teníamos definida. Ya no nos funciona. Porque ya no nos funciona. Porque la gente se aburrió. Porque la gente ya no quiere ver ese contenido. Porque simplemente ya no gusta. Listo. Está bien. Ahí es donde también vale la pena innovar. Entonces pueden innovar cuando vayan exageradamente bien. Y pueden innovar cuando no vayan tan bien. ¿Estamos? Entonces. Pues son puntos claves. Que debemos tener en cuenta. Y que no debemos pasar por alto. Si queremos tener resultados constantes. Consistentes. En el tiempo. Una cosa es tener un rule viral. Y ya. Otra cosa es poder sostener una cuenta bien. En el transcurso de los años. ¿Listo? Hay algo más que quiero socializar. Ya. Esto hacemos unas preguntitas. Esto es más. Varios puntos claves que he ido viendo. En el transcurso del tiempo. Que le cuesta pues a muchas personas. Entonces les quiero dar como consejos. Esta masterclass es más de consejos. De lo que veo que le faltan a mucha gente. Y es. No tienen una biblia de contenidos. ¿Sí? No tienen un registro del tipo de contenido. No los categorizan. No saben exactamente cuáles son sus contenidos claves. Que les funcionan. Y que los pueden sostener en el tiempo. Yo les voy a decir los míos. Ustedes ya sacan los de ustedes. Les voy a dar unos ejemplos. Y ya la idea es que los empiecen a desarrollar. Pero. Por ejemplo. Contenido tipo podcast. Uno, dos, tres. Ahí tenemos contenidos tipo podcast. Es un tipo de contenido que nosotros tenemos. Contenido tipo tweet. Uno, dos, tres. Tenemos contenidos tipo tweet. ¿Sí? Contenidos dando un tema controversial. Uno. Exponiéndolo como tal. Entonces uno. Por acá tenemos otros. Donde a mí lo hacemos. Dos. Este no es. O sea. Este es un. Un falso podcast. ¿Sí? Pero este por ejemplo también es contenido controversial un poco. ¿Listo? Contenidos de Capcode. Herramientas de Capcode por acá. Herramientas de Capcode por acá. ¿Sí? Contenidos. Contando sobre un truco. O mostrando pues como se hace algo. Que es este. Y este otro de acá. Contenidos donde no estoy viendo la cámara. Simplemente estoy trabajando. Y tengo este tema de herramientas. ¿Sí? Que damos mucho. O a veces. Bueno. Por acá hay otros. Sí. Herramientas. Herramientas. Hay otros donde ya es al iPad. Y simplemente grabamos. Ese tema de live. Hay otros que ya dejaron de funcionar. Como estos. ¿Sí? Que no nos están dando el mejor resultado. Entonces ya pues los vamos desechando. Y cogimos otros y los ponemos. Hay un tipo de contenido que hacemos de vez en cuando. Que es este. O este. Que son más que todo mostrar los casos de éxito. Y ya hay otros que son excepciones. Que son de temas pues de la empresa. Que queremos mostrar también y dar a conocer. Yo tengo muy claro. Ah bueno. Y los memes que sacamos una vez al mes. Yo tengo muy claro. Mis tipos de contenido. De vez en cuando meto uno nuevo. Saco otro que ya no funciona. Pero esa biblia de contenido ya. O sea. Esos contenidos ya están categorizados. ¿Estamos? Ya están categorizados. Un ejercicio que hacemos en el diplomado es. Que cada uno vaya a salir con su biblia de contenido ya estable. Y que todo este proceso lo pueda llevar. Pues como punto por punto. Porque así es que se sostiene un resultado orgánico. Que tanta gente le cuesta. Así es como se sostiene un resultado orgánico. En toda esta parte. De estrategias de contenido. ¿Sí? Teniendo claro cuáles son los que funcionan. Y pudiendo llevar ese ciclo constante. En los resultados de cada pieza que publiquemos. Lo mismo pasa para las historias. Las historias también pueden tener esa biblia de contenidos. Esos puntos vitales. ¿Sí? Hay una pregunta que están teniendo mucho. Y pues los horarios. Si hay horarios. No hay horarios definidos para todo el mundo. O sea. Los horarios definidos para todo el mundo. No existen. Y Instagram no se lo revela. O sea. Es prueba error. Prueba error. Prueba error. Y ir documentando qué es lo que va sucediendo. Entonces también. Para eso también sirve el calendario. Para ir poniendo cómo funcionó o no funcionó. Funcionó o no funcionó. Y la hora en que funcionó. Y que no funcionó. Y a medida que vamos viendo esos puntos a detalle. Nos vamos dando cuenta que. Por ejemplo. Para Converso. A nosotros nos sirve el mediodía. Y nos sirve de lunes a jueves. Y ya el viernes nos sirve algo muy light. Pero no nos sirve algo pesado. Algo demasiado estructural. Y eso es a lo que a nosotros nos funciona. Claro. A veces puede haber la excepción. Si publicamos algo en la noche. Puede que le vaya bien. Dependiendo de. Pero nosotros ya nos casamos con el mediodía. En nuestro caso. ¿Sí? De todas maneras. No hay un horario fijo. Y exacto para todo el mundo. Cada uno lo tiene que probar. Y tienen que llevarlo. En ese caso. Nosotros no publicamos el fin de semana. Porque somos educación. Pero si ustedes son un bar. Una tienda de ropa. O algo por el estilo. Y necesitan publicar el fin de semana. Claro. Buenísimo. O sea. Es. Ya da otro tema distinto. ¿Listo? Ya es otro tema distinto. Y. Las historias también. También es una. Ve. Estamos a un post. De llegar a 500 publicaciones. Interesante. ¿Qué pasa con las historias? Las historias ya dependen. De qué tipo de contenido. Están publicando ustedes. Entonces. Les voy a contar algo de las historias para nosotros. Nosotros publicamos las historias en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque nos dirige tráfico todo el día. ¿Qué más? Además de que nos dirige tráfico al equipo comercial todo el día. Pues que es como un noticiero para muchos. O sea. Es como un periódico para muchos. Muchos de ustedes. Me lo han dicho. Y dicen como. Santi. Yo todas las mañanas veo tus historias. Y saco ideas para mi contenido. Y veo qué es lo que puedo hacer. Y veo cómo lo puedo llevar a cabo. Y. Y eso me. Me da una ayuda para. Maravilloso. ¿Sí? Y. Tienen un buen resultado para nosotros. En la mañana. Cuando la gente está fresca todavía. Puede estar. Como. Consumiendo contenido que es educativo. Que tiene texto. Todo esto. Bien. Por otro lado. Pues ya viene el tema. Eh. Bueno. Aquí no tengo mi perfil. Pero. Eh. Por ejemplo. Mi perfil personal. Yo lo que llevo a cabo. Es como. Historias un poco más regadas. Eh. O con línea. Pero igual siempre con línea de comunicación. A veces hago paquetes. A veces las riego durante el día. Regarlas durante el día. No lo recomendamos. A gran escala. Pero si ustedes son una marca personal. Si podrían hacer algo similar. ¿Por qué? Si tienen un hilo conductor. Por ejemplo. Entonces mi paseo. A. A Quito. Con la conferencia que teníamos. Pues todo fue como documentado. Como un mini blog. ¿Sí? Y ese blog se iba contando en las historias. Iba teniendo un hilo conductor. Las historias que no tengan un hilo conductor. No funcionan. Sean todas seguidas. O sean separadas durante el día. Si no tienen un hilo conductor. No funcionan. Porque no hay retención. Porque no hay participación. Porque no hay enganche. Necesitamos un hilo conductor en historias. Por algo se llaman historias. Inicio. Nudo. Desenlace. Siempre pues. Y los Reels también. Todo. Su contenido. Tiene que tener un hilo conductor. No puede ser algo. Como chispoteado. Pues como. Un montón de cosas que no tienen sentido la una con la otra. Entonces por este lado. Pues es algo importante. En este caso no hay horarios. Este es un poco más libre. Más flexible. No tengo una estrategia pues de venta como tal. En este otro sí. Aquí sí tengo muchos puntos por ir evaluando y llevando a cabo. Y esto lo cuidamos como si fuera un bebé. Y eso hay que hacer con las cuentas. Quiero que empiecen a evaluar fuertemente unas métricas. ¿Ok? Les voy a decir dos métricas que yo evalúo constantemente. Lo primero. Cuando por ejemplo. Este video que fue tan exitoso. Entro a ver el resultado como tal. Puedo ver algo bien particular. ¿Qué está sucediendo acá? Se viralizó. ¿Por qué creen que se viralizó? Porque tiene muchos guardados. Claro. Esto es una métrica importantísima. Si ustedes quieren viralizar un contenido. Que no necesariamente es a partir de un audio. Sino que es un contenido que puede tener voz, valor y todo. Los guardados. Pregunta. ¿Ustedes van a guardar el cumpleaños de Converso? No. Es un contenido que nos da buenos comentarios. Que da como un feeling interesante. Una empatía. Y ese no tiene el propósito de eso específicamente. Pero ustedes van a guardar un tutorial. O unos trucos. O unos tips. O una forma de hacer X cosa. Sí. Muy probablemente. Entonces hay contenidos para todo. Y hay que ir detectando eso. Si ustedes quieren ser virales. Saquen ciertos contenidos. Que ayuden en este proceso de guardar. Igual hay otras alternativas. Que ya es con audio y todo. Pero no voy a entrar en esa en este momento. Esto es una opción. Segunda opción. Esta métrica todavía no la tienen todos. Listo. No la tienen todos. Pero hay algo importante que tenemos que tener presente. Con esta métrica específicamente. Y es que este porcentaje de retención. Si está por encima del 25%. Es bueno. Si no. Es que nos falta algo. Cuando empieza a aparecer esto en todas las cuentas. Sí. Cuando empieza a aparecer esto en todas las cuentas. Necesitamos tener algo bien interesante. Y es que ese porcentaje de retención. O sea. Que la gente se quede en el video por X tiempo. En este caso son 16 segundos. El video dura 30 segundos. Pues hay una tasa de retención muy alta. Que es del 56%. ¿Sí? Si esto está por encima del 25%. Están logrando que un buen número se quede un buen rato. ¿Listo? Un buen número de personas se quede un buen rato. Entonces esto pues. Es algo. Interesante y útil por este lado. Que necesito también que le presten mucha atención. Por fuera de estos dos datos. Cuando les vaya apareciendo. Bueno. Más abajo ya les va a ir apareciendo también. Cuántos seguidores han ganado. Esto todavía no aparece en todos los perfiles. Pero dice cuántos seguidores han ganado. Gracias a ese reel específicamente. Las publicaciones sí lo tienen. Pero los reels no todos lo tienen todavía. Pero este. Por ejemplo. Solo este reel nos ha dado 10 mil seguidores. Bien. ¿Sí? Ahora. En las historias de estos días. Estamos hablando de una métrica muy valiosa. Muy valiosa. ¿Quién ha estado muy atento a las historias de estos días? Que me diga cuál fue esa métrica importante que. De la que hablamos. ¿Reacciones nuevos seguidores? No, no. ¿Cuántas que interactuaron? No. 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 ¿Visitas al perfil, Paula? Excelente. Muy bien. Muy bien, Paula. ¿Visitas al perfil? ¿Cómo se encuentra esto? Cuentas alcanzadas. ¿Listo? Cuentas alcanzadas. Entro ahí. Con pauta, sin pauta, como sea. Vamos a bajar. 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 Y aquí tengo que tener algo presente. Esto, por ejemplo, está en el mínimo mínimo. Pero pues esto normalmente al inicio de semana está pues como en el mínimo. Y ya después subí otro poquito y todo. Pero está logrando su objetivo. Está en el mínimo ideal. Esto está en el 5% acorde al número de seguidores que tenemos. Si nosotros tenemos 200,000 seguidores, pues esto tiene que estar mínimo en 10,000. ¿Sí? Porque es el 5%. Si nuestro perfil no está logrando por lo menos ese 5% en visitas al perfil, significa que no está entrando suficiente audiencia como para estar creciendo, como para estar teniendo interacción, como para dirigir personas. Al link, como para lograr pues esa interacción o ese crecimiento que estamos buscando. Esto es uno de los factores claves para poder tener esos resultados. Las visitas al perfil, ¿cómo se logran? Con Reels, virales o bueno, por lo menos fuertes. Con marketing de influencers y con pauta. Esas tres. Necesitamos que la gente vaya constantemente a nuestro perfil porque necesitamos que lleguen a este local digital o a esta cuenta que estamos creando y que estamos queriendo promover. Y si no lo logramos, simplemente nuestro perfil pues no va a tener el tráfico a los puntos de contacto que queremos o al crecimiento que estemos esperando. Porque la gente para poder seguirnos pues necesita entrar. ¿Listo? Entonces necesito que tengan esto en cuenta. Esa es una métrica valiosa. Esas tres métricas se las dejo acá presentes para que las vayan evaluando. Y bueno, ya esto es más que todo desde mi punto de vista como Santiago, como pues literalmente el administrador 100% de la cuenta de Instagram, de Converso, excepto pues la parte de DM, pero toda la parte de contenido lo sigo manejando yo al 100%, es mi día a día, es en lo que me enfoco, más otros temas. Pero es algo de lo que yo me encargo y que hemos podido pues asesorar a muchas empresas y a emprendedores y a marcas personales para que puedan llevar este tema con sus cuentas y pues que tengan buenos resultados. ¿Está bien? Estos son algunos factores. Espero de verdad los tengan muy en cuenta, los pongan en práctica, los estén evaluando. Hay ya otros temas pues como mucho más con metodología y organizados, el curso de Instagram y el diplomado, pues vamos a tener varios puntos ahí. Todos pues los que quieran participar ya saben que aquí está el link de WhatsApp, pueden comunicarse con el equipo. Ya hay otros cursos pues, el tema de CapCode, el tema de Facebook Ads, el tema de TikTok que viene con mucha fuerza, ya con TikTok Ads, bacanísimo. Tenemos el tema de WhatsApp, brutal. Hoy teníamos curso de WhatsApp, nuestra docente pues se enfermó pero el otro ya pues el otro de agosto está, igual este también se va a dar, solo que tuvimos que correr una fechita. Y pues ya todo lo demás que les había comentado. Entonces, todo el que quiera alguna información, aquí está disponible, pueden irse en este punto de WhatsApp para que lo puedan revisar y puedan solicitar toda la información. ¿Listo? Para todos los que estuvieron conectados durante este tiempo, mil, mil gracias. Para los que la van a ver de pronto por ahí por YouTube y no nos están viendo en vivo, mil gracias también por verla. Dejen su like, activen las notificaciones que por ahí montamos, los podcasts, todo eso. Entonces, nada, por ahí estaremos muy presentes. Y bueno, tenemos algunas preguntitas por ahí pero primero quiero ver sus comentarios. Veo muchos por este lado. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado, los quiero un montón de verdad todos los días. Claro, esto es una empresa, pues necesitamos vender, necesitamos vivir, necesitamos el motor, pero nos alegra mucho el propósito y la entrega que estamos teniendo. Y creo que eso, pues a todo el equipo de conversa nos ha hecho muy felices ver los resultados de muchos, el compromiso de muchos, las buenas energías que nos mandan todos los días. Esto es una ley de reciprocidad todo el tiempo. O sea, entre más entreguemos, más recibimos y estamos muy contentos de poder entregar y entregar y entregar y entregar y entregar. Y nada, pues bendiciones para todos, que crezcan todos, que todos los negocios prosperen, que todas las marcas personales crezcan y ahí estaremos, pues, viéndonos en otras ocasiones. Muchas gracias a todos por participar. Voy a revisar algunas. Va a subir, 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 que veía varias preguntas en un punto y voy a escoger tres aleatorias y las vamos a responder. Listo, tenemos un problema y es que veníamos en racha y de un momento a otro y hasta el día de hoy nuestros Reels solo le llegan, solo los seguidores. Bueno, esto pasa por varias razones. Entonces, si ustedes creen que tienen un shadowbank, que es algo que sucede en muchas ocasiones cuando se infringen las normas. Y eso, pues, es lo que nos sucede a nosotros en TikTok, pero muy suave, pues, porque era un error en un video y ya. Pero si de verdad tienen un shadowbank grande, tienen que entrar en el menú, tienen que irse a la parte de configuración. Y después de configuración, pues, aquí me aparece cuenta. En otras, en otro escenario puede que les aparezca como escondida o puede ser desde la parte de ayuda o algo. En este caso, si entran en la parte de ayuda, aquí va a aparecer estado de la cuenta. Si entran en la parte del estado de la cuenta, van a ver que todo esto está en chulito verde. Es decir, que nosotros no infringimos las normas, pero si les llega a aparecer algo de un contenido eliminado o de un contenido que no se puede recomendar. Recomendar, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de, no sé, a veces en temas de cirugía plástica o de algunas partes, pues, cuando se muestran muchas partes del cuerpo, les va a decir como, hey, esto no se puede recomendar. Puedes crear contenido, pero no se va a mostrar, pues, como en el público general. Entonces, pues, eso es un tema que toca revisarlo y que hay estudiantes que igual han salido de eso, pero toma tiempo y hay que crear muy, 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 muy buen contenido, ¿ok? Ah, bueno, pues, se me ha estado pasando todos los que están acá, todos los que vienen de la clase, perdón. Bueno, todos los que lleguen de esta clase, pues, van a tener 5% de descuento o de la mañana o de lo que sea, pues, van a tener 5% de descuento en los cursos, en las cosas. Así que pregunten por eso en el número de WhatsApp que van a tener ese descuentico. ¿Listo? Para que puedan participar, se animen. Son muy chéveres, son muy bacanos, son en vivo. Tenemos, pues, toda la interacción. Es bien interesante todo el proceso y la metodología que hemos creado. Igual, pues, les quedan unos apoyos bien interesantes y ya hacen parte, pues, de la comunidad donde tenemos un grupo, donde estamos, pues, como constantemente enviando cositas, respondiendo preguntas y eso hace parte, pues, de este, de, de esta participación en los cursos. ¿Cómo usan unos... ¿Consideras tú que el proceso creativo comienza a fluir cuando entiendes tu cuenta y lo que funciona o no? Claro que sí, pero por fuera de eso también cuando entiendes el entorno. Entonces, quiero que también hagan otro ejercicio a partir de esto. Primero, fundamental entender la cuenta, entender a la audiencia, entender qué les gusta, qué no les gusta y eso lo hablan las métricas. ¿Listo? Los likes, los comentarios, los compartidos, los guardados, el tiempo de reproducción, todo esto, pues, es clave. Pero también viene otro tema y es que hay que entender el entorno, hay que entender qué le funciona a otros, qué no les funciona a otros, cómo los otros están operando de mi sector o de otros sectores. Porque yo también puedo evaluar de otros sectores qué les funciona y qué no. Yo he sacado muchas ideas, demasiadas, de otros sectores donde hacen un tipo de video que yo digo, güey, pucha, lo máximo. O sea, hicieron un contenido espectacular, hicieron muy bien la tarea y estuvo bien, chévere. Entonces, yo de ahí digo como, bueno, qué puedo extraer de esto que me funciona a mí. Los mejores creadores de contenido son los que hacen contenido, perdón, los mejores creadores de contenido son los que consumen contenido como creador y no como usuario. Es decir, yo muchas veces estoy en el celular viendo contenidos, pero no pensando en con qué me voy a reír, con qué me voy a divertir o a veces un poco, pero más que todo es con qué me engancho, con qué me quedo, qué es lo que me quedo viendo, qué no me salto, por qué le di like, por qué lo guardé, qué fue lo que me gustó de esto que yo puedo utilizar en mis videos futuros. ¿Sí? No significa copiar, no tengo que agarrar exactamente la esencia de ese creador, sino qué factor me gustó que me pueda dar ese buen resultado. Por ejemplo, el zoom, el tipo de zoom que hace, los tipos de sonido que utiliza el fondo, el tipo de texto que está utilizando, qué es lo que hace fulanito de tal que le funciona, que de pronto a mí me pueda funcionar. Por ejemplo, entonces yo vi que en unos videos yo estaba empezando con subtítulos de una y no me funcionaba. Claro, entonces dejo un texto estático primero que es el título y luego ya vienen los subtítulos. Y eso lo fui descubriendo en el análisis propio y en el análisis de muchos que crean contenido también. Entonces, la creatividad se alimenta constantemente. Yo no puedo crear contenido para una red social que no consumo. Así de sencillo. Si no la entiendo, si no la comprendo, si no la consumo, pues va a ser muy difícil crearle contenido a esa red social porque simplemente no entiendo el lenguaje. Sí, punto importante. Bueno, voy a hablar algo que preguntan por acá. Sí, he escuchado que si suben los Reels a historias, el alcance disminuye. Ah, bueno, y otra cosa, el curso de Google Ads es esporádico, pero en el diplomado vamos a ver Google Ads full. La verdad, yo creo que, bueno, del diplomado pasado, por ejemplo, el docente de Google Ads, que es el docente del jueves. Creo que es el jueves, si no la, pues me corrí por ahí, pero creo que es el jueves, es la última clase. Es categorizado como nuestro mejor docente del diplomado. O sea, uno de los mejores y de verdad es un crack enseñando, hace ver las cosas muy fáciles. De un tema que a veces se vuelve complejo, pero es increíble. O sea, es de los mejores. Entonces, chévere el tema de Google Ads en el diplomado y también pues vamos a tener una clasecita con él. El jueves, de esta misma. Primero, ¿qué pasa cuando tenemos contenidos que no vienen en una línea? O sea, yo sí puedo publicar. Yo sí puedo poner esto acá. No es que vaya a ser lo más viral del mundo. Pues no le fue mal, pero porque las otras vienen muy bien. ¿Sí? Entonces aquí pasa algo y es, si yo empiezo a repostear únicamente contenidos, sea de mi muro o sea repost de menciones que hagan. Oiga, si nos mencionaron o no. O sea, dice que 6 y habían 300 personas acá. Bueno, en el tema como tal de los reposts, o sea, si yo empiezo a repostear, 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 repostear de forma loca todo el tiempo, Luisa, esto tiene una consecuencia. ¿Sí? Y es que la gente se salta y 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 se salta el contenido de repost. Por ejemplo, hay una marca de Skincare que cuando la asesoramos tenía un tema de repost, 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 porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo estaba con el caso. Por ejemplo, yo voy a intentar algo acá, denme un segundito, para ver si de pronto yo este link lo puedo enviar. ¿Sí? Bueno, creo que ya lo enviaron por ahí. De todas maneras, el tema de los reposts es contenido que el usuario final no consume. O sea, que no se queda viéndolo, sino que se lo salta. O sea, pam, 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 ¿sí? ¿Qué pasa con los bares, discotecas, como con todo este público, restaurantes, gimnasios, que eso lo repostean a las personas que los mencionan? Pues no tienen contenido propio en muchas ocasiones y esto pues tiende a tener como un bajonazo porque mucha gente se lo salta, porque no conoce a las otras personas, porque no les interesa lo que publican otras personas sobre este negocio. Entonces el repost desmedido no es una buena alternativa. ¿Listo? No es una buena alternativa. Necesitamos preferiblemente recoger ese contenido, crear contenido a partir de eso, tenerlos como testimonios o como comunidad, ponerlo como tomas de apoyo o estos temas, pero no es muy práctico estar reposteando, 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 reposteando. De vez en cuando sí podemos compartir algo que tenemos en el muro en historias, como para que la gente vaya y vea, pero es más que todo generando esa intriga de vaya a ver esto, ¿sí? En cualquier momento en el que tú estás queriendo sacar a las personas de tus historias, pues ahí sí te va a perjudicar. ¿En cuanto a qué? Lo primero, si llegas a poner el enlace en la primera historia y la gente se va, pues entonces la gente se está yendo literalmente, o sea, se está yendo. ¿Ok? Y en este punto, en este punto, ya estaba viendo el chat. Entonces, en este punto, pues tenemos un caso de si hago reposte desmedido o no. Y si hago reposte organizados, pues ya sería otro escenario. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahí les dejaron el número. Igual aquí está en el enlace como tal de converso. ¿Listo? Mucho cariño para todos. Se quedan un montón de preguntas, un montón de cosas que quieren aprender y todo. Esta es una masterclass puntual. Más que todo desde mi opinión sobre cómo estoy llevando las cosas y que sé que varios no saben cómo ir en su día a día o qué es lo que es de lo que tiene que estar más pendiente. No lo quería hacer como acartonado o como... No, o sea, quería hacer algo diferente. Quería hacer algo un poco más de explicar desde el punto de vista de un creador constante, que estoy todos los días metido en esto. Cómo lo estoy haciendo yo y cómo les aconsejo que puedan llevar pues ustedes ciertas cositas en su día a día y en su proceso. Espero les ayude mucho. Espero los de YouTube también pues lo vean. Denle like, activen las notificaciones, síganos todos. Y listo. Pues nada, los esperamos en la clase de mañana. Por favor, todos juiciosos, conectados para que aprendan de TikTok Ads. Y la clase de el jueves que vamos a aprender sobre Google Ads. Dos canales que... Vean, nosotros tenemos otro negocio donde vendemos producto. Sí, nos está funcionando de una forma increíble TikTok Ads, pero increíble. Ahí todavía hay mucho campo. El CPA está muy, muy bueno. Esa parte no se puede pasar por alto. O sea, es el momento para estar en eso. ¿Ok? Entonces, les recomiendo la clase de mañana y les recomiendo el curso pues que vamos a tener la otra semana también sobre TikTok contenido y TikTok Ads que vienen en uno solo. ¿Ok? Tenemos TikTok Ads curso, claro que sí. Está disponible, es nuevo, pero con un docente impresionante. Impresionante. ¿Listo? Estén muy bien. Ya cualquier duda pues por el numerito de WhatsApp. Descansen. Mucho cariño para todos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chao. Estén bien. Los dejo. Bye.